Bueno, ya está grabando, ya podéis saludar. También quiero empezar a ir detenido. ¡Dios! ¡Mierda! ¡Ya, con los gordones! ¡Aquí no hay más juegos! ¡Fuera! ¿Ya ha tirado todo el...? ¡Fuera! ¡Venga! ¡Venga, chaval, déjame ir! Además quiero poner café yo. ¡Mamá aquí! ¡Mira, falta! ¡Fuera, falta! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque es la pancia, tía! Es que habéis puesto el que más está guardando. ¿En serio? Tiene que ser la canción. Es que yo no lo he sacado, no me acuerdo. ¿Qué coño tienes tú? ¿Qué coño tienes tú? ¿Qué coño tienes tú? Ahí está, está. Arriba. ¿Ah, no, no está azúcar? Sí, lo que pasa es que hay que grabar más. Tiene, yo voy a tomar un café. No veas. Si me muero, ya me... Echa ahí, echa ahí... ¡Bum! Pues te estoy grabando, o sea, que estás tomando café. ¡No! No, tú sabes, me has dicho, yo no tomo café. Se pone peón, tipo... Empieza a reponer aquí en el mercado. No, porque esto está mal. Es muy bueno, es muy probable. Pero tengo que ir con café y el café y el azúcar. Yo ya no había hecho azúcar, pero ella... Es fruta, la fruta, la fruta... Es fruta, la fruta, la fruta... Es fruta, la fruta, la fruta... ¿Qué coño quiere? Yo no me conozco café, diga más de los suaves. ¡Hostia, reguera! ¿No debió nada? Claro. Lo voy a hacer, pues, eso mal. ¿Qué? La confirmación. ¿Eh? Este café está muy bueno, si te probaron de casa, que está asqueroso, muere toda la cosa. Bueno, ¿tenéis vueltos cantando de esto? Toma, un café, un café, un café, un café. ¿Qué te va a tener? Ah, el chiquitito. Toma, yo creo que... Bueno, está así que en la... ¿Está arriba en la banca? En la banca, sí, va, porque no es ella. ¿Qué está haciendo? ¿Tú quieres dar algo más? Esto venía con el tatán, ¿no? Sí, venía. Bye, bye. ¿Qué? La fruta, la fruta, su vecina, su casa. Hola. He visto que la herida... Mientras no lo pongan, eso es cierto. No, no, no. ¿Qué? Que he visto que la herida era un número sin querer. ¡No mires! Y era un número malo. No puedes escribir, yo quiero poner esto. Pues con una herida, te la da... A ver, ¿quién empiezas, a la niña o empezamos por lado? Ya ves, empezaba a la niña, si yo la quiero o hacemos por lado. ¿Qué quieres, tú sabes? Me salió. Me salió, por ejemplo. ¿Y cómo va la aguja de reloj para acá? Para acá siempre. ¿Tú qué reloj tienes? Manolo, vamos por el aves. La bachita, a más bien. ¡Ah, sí, por el aves! No, vamos a seguirlo. No, por el aves. Por el aves. Por el aves. Sí, por el aves. Todo el mundo quiere por el aves. Sí, por el aves. Venga. Todo el mundo quiere por el aves. Tira, tira. Digo, bájate. Venga, ponga una. No te, no te, no te, qué sé tanto convenciente. A ver que lo prueban, pero lo sigo viendo sin saborear. No, 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 es que no, 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 pero fíjate que dicen eso. Es que no lo saborear. Dicen, si le tapo la tañita, si le tapo la tañita, si le tapo la tañita, porque un bucho está tomado, me dio, me dio, me dio, me dio. Es que es el unco de acá, un unco de acá. No, 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 no. Yo pensaba ponerle en una A. No, 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 ya qué. Como lo voy a poner ahí, te he hecho el café, te hago otro café. Yo como voy a hacer el sabor, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Sara, ¿por qué no ordena las cosas? ¿Por qué no me gusta hacer? ¿Qué? ¿Qué? Es con naranja, que no lo puse. Para jugadores. Adela. ¿Qué es esto? Él es. Gracias. ¿Te das? Sí, gratuitamente, porque sí. Gracias Por el otro Conocente Ah, sí, ya lo ¿Ya? Sí, para lo esperamos Me toca ¿No? Ok, ok, ok Yo tengo un entorno ¿No? Sí, tengo un entorno, ¿no, papi? Espera, pero supone que el último pone dos Y vamos al revés con tu cola Ah, pero soy yo Esto sí lo va por ahí, ¿no? ¿Dónde va? Qué difícil Que va por aquí ¿Dónde yo quiero? Vamos, yo ya tengo Nena, es vamos hacia Ahora me toca Claro, otro ¿No lo pillas? Sí, qué parte de lo pillas Ah, está con su padre ¿Dónde va? ¿Dónde va? De ahí, pues Hace mi Pero Te quiero Ahora toca Sí, nena Se jode Es que solo me ha de empezar primero Lo mejor Es el último Que lo puede poder Toda la vez Contar Encima es lo claro No, no, no ¿Sabes? La verdad La bruja que hay No puede que no está grabando No, no, no No está grabando Sí, no No está grabando Eh, no está grabando Mira Mira, te queda Te falta madera Y te falta trigo Tienes que buscar Un daño de madera y trigo Mira Mira, aquí hay madera y trigo Está cerca Y puede hacerlo Porque solo está Lo puede hacer Y además Y está al lado tuyo Eso es lo suyo Aquí No, no, no Bueno, también tiene más de trigo Yo no podría Aquí Pero no hay Así es lo suyo Si puedes ir haciendo ya Además Si te sale aquí El amnino a esto Sale doble Es que lo quería poner La esta ¿Cuál era esta? Entonces Hay dos botas ahora Joder Joder A ver Seis, 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 cuatro Diez Ahí me ha tocado lo que ori Yo ni que ya fue Algunas, ¿eh? Algunas, ¿eh? De nada Sí, no, los peores Y el otro día No hacía más que salga el stress Un número que es imposible Que salga Bueno, reparte Tati Está tocado Dame carta Yo quiero De todo Y dos veces rocas ¿Qué quieres? De todo De hacer rocas ¿Puedo hacer el chiste? A ver ¿Qué quieres tú? De todo Y dos veces rocas El bate se llama roca También tiene Bueno, tu bate no se llama roca Pero también Bueno, mi bate se llama Victoria ¿Qué quiere? No sé Se llama Animal Tengo uno de cada Tengo uno de cada No, no, no Sí, sí, sí Y dos de lana Dos de lana No, no, no Sí, sí, sí Y la Sara tiene uno de cada Y acá Y también me tienes que dar Una carta de esas Y cuál es lo que quieres Mamá, mira ¿Sabes quién va a tener Mucho de la roca? Salud A ver ¿Qué es lo fruto? Que hay tigui ahí también O si duele O si duele O si duele O si duele un cachazo Rápida Tú sí que vas a tener Mucha roca No, mira Tú no vas a tener No, yo me lloraba En calle No, no, no Te vas a tener Mucha roca Tú sí que vas a tener Roca Y roca va ¿Por cuántas de ochitas? No, no, no Yo me lloraba Sí que vas a tener Una carina Sí, es diferente No ¿Ya? Pues sí Ya tenés Te vas a tener Más solo Por aquí Así que está La cantidad de la Y número Sí, sí Si, si Si hay en la puya Y por poco la pista ¿Tierro la otra casa? No, déjala Está bien Dos Un dos Dos no lo tiene nadie Nadie lo tiene Y eso que dice Que sale la primera vez aquí Ahí no va a irnos dos Vale, una y otra Ahí no lo tiene nadie Vale Eh, ¿Vas a hacerlo? Comenciarse Ahora, acuérdete De lo que es el mismo Déjame si yo no es capa Ya Ya broma Venga, hay que centrarse La moto tiene que llevar Y broma A comerciante anónimo Toma, te lo doy En vez de alcohólico anónimo Comenciante Que te cae en la carretera, ¿no? Sí Para construir la otra No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Estás construido la otra? No, no, no ¿Te digo loco? ¿Qué quiere que se todo es el mundo? Nunca puede preguntar Ocho Ocho ¡Yo barro, barro, barro! ¿Te digo? Barro para Tati Yo quiero trigo Trico para mí Y para mí Y para mí barro también Yo trigo, yo trigo, yo trigo, yo trigo Yo quiero barro, barro para Tati Así va muy un depósito ¡Buah! ¡Yo trigo! ¡Cambio de banca! ¿Quiero trigo? Cambio de banca ¿Dónde trigo? Eso sí ¡No me das chiquito! ¡Estás loco! ¡Ay, da! ¡Me trigo! Vamos a... La hora de hacer Por qué la hora que elegió Toma ¿Cómo te voy a ir a ir a hacer banca? Carretera Ahí, aquí Sí Y toma Es una carta de salud Oye, papi Deberías preguntar Si yo quiero hacer algo en común ¡Hostia, es verdad! ¿Qué estoy así? ¿Qué estoy así? ¿Qué está convertida? ¿Qué está tonto? ¿Qué está movida? ¿Alguien quiere hacer algo? Ah, es verdad Que aquí ya estamos Bueno, con la... Yo no quiero hacer nada No ¿Alguien quiere hacer algo? Pues la primera Comercial es lo que no se podía, ¿verdad? Sí Exactamente Cinco Dame piedra Dame piedra Madera Lo de piedra y lo de madera Que nadie lo va a dar Exacto Vale Se toca Se toca Bueno Yo voy a hacer una carretera Porque toma de siete No, primero tiene que hacer un aire No, ya, ya Le voy a hacer una carretera Ya está Copiol Y le hace Una carta de salud Yo voy a hacer mi casa como De manera que se centra Voy a seguir a gente Tocando mi violín ¡Uuuh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué pasa? Que la grabación va a tener sonido ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Vale, ¿ha terminado? Se va a hacer a recibirla ¿Pues va a hacer algo? Sí Se hace una... ¿Tura la banca? ¡Pues ya! Bueno, pero tengo... ¿Dónde te mando? ¡Tengo derechos! Tengo derechos públicos La que me joda La que me joda Sí, la que me joda Sí, la que me joda Sí, la que me joda Bueno, ¿sabes que tomas en serio? ¿Que esto es un juego? Seis 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 Vale, dame Piedra y madera Ya puedes tener trigo Seis 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 Toma Sí ¿Alguien pase algo? Hay otro seis por ahí, ¿no? ¿O no? Están aquí Ah, ¿dónde estoy? ¡Alguien pase algo! Sí Ahora Ahora Yo voy a... No puedo, hasta que no se argumenten No puedo hacer los siete Están cansados hasta que no... Digo una vuelta en el puntal 5 5 Dame piedra Piedra Madera Ah, ayer se me gusta la piedra Eh... ¿Cambio? ¿Madera? ¿Alguien quiere madera? Yo... No es que es importante ¿Puedo...? ¿Puedo...? ¿Pueda ladrillos? ¿Puedo...? Necesito ladrillos ¿Pueda ladrillos por madera? No ¿Y por trigo? No ¿Y por lana? No ¿Yo te puedo dar lana? No ¿O piedra? No No negocio ¿Entonces por qué corre el chico enmigo, no? Tengo piedra Digo que... Lo que yo quiero es dar algo para que me dé barro Ah, no... No hay barro No es nada No tengo barro Lo he sacado... Me la cambio Eh, fue una carta de zapu... Compa... Una carta de zapu... No me corriges ¿Que no? ¿Que? ¿Que? Si, si, lo puedo coger No empieza a romper carta de zapu... Yo te pon que tocas ¿Lo que una vez? Venga, te, a... Cuatro, dame... ¡Uuuuh! Trigo. Quiero trigo. Ahora uso mi carta de... Progreso que se fue a esta carta a tomar las dos cartas de materia prima que le penden a la celda. O sea que cojo una de trigo y una de barro. ¿Vale? Y ahora empiezo a hacer cosas a tomar esta de cartas. Y ahora empiezo a hacer cosas. Empiezo, por ejemplo. Toma, me compro una ciudad. Y ustedes, ya, digo, ya. Tú puedes comprar... Y ahora, toma. Esto era para... Oye, ¿puedo comprar de Sacrosanguituna por una carta de desarrollo? Sí, ¿no? Comprar aquí. Comprar aquí. Lo que no puede es el... Y la regalita de la carta. Papi, papi, si te vas a comprar... Va a comprar... No, no, no. ¿Tú acabas de llamar? Yo... Sí. Espérate, toma. En tu turno. Voy a comprar un artesano. Sí. A ver, si me sale siete... ¿Es el mil? Nueve. ¿Nueve? 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 ¿Y el otro qué es? De ocho. Nueve. 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 Quiero piedra. Aquí. Nueve, nueve... ¡Piedra! ¡Piedra! Sí, guillera de piedra la niña. Que está quedado... ¿Piedra? Está quedado muerta. Por tiempo. Ve a costar una carretera. Y como pedió la papá. ¿Ya? ¿Alguien vaciado? No, no. ¡Diez! ¡Toma! La gana y trigo. Digo, la gana y piedra. Digo, eso. ¡No lo llena! ¿Toco por ahí? Eso que hay ahí. Que ella no sabe de ahí. ¿No lo ves? ¿No lo ves? No hay más dinero. La cara de aquí le pagamos todo. Toma. La cara de la cara. Luego, peda, no. Arriba, es un... 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 ¿Cuánto me digas? ¿Qué jugacho le siento? ¡Ay, Dios mío! Y ya está. ¿Puedo usar mi hija? Ya te he dado la vuelta. Bueno, pues no quiero. Vamos, ya lo he dado la vuelta. Caballero. También dos. El chico. Tengo tu... Tengo tu... Tengo tu... Toma, hay otra carta de salud. Exacto. Gracias por darme los... Dados. ¿Cómo está ella? ¿Café, piedra? ¿Otra ya? No hay. ¿Piedra ya? 5. Piedra. 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 Yo debería saber ya. ¡Piedra! Piedra. 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 Si eres chico más, quiero más. Gracias. Quiero la carta. A ella, ¿no? Gracias. Ella la va a dar. Una carta, por favor. Una carta, por eso. No sé si llamarla a convención de anónimo o a carta de desarrollo de anónimo. Me llamo el Fara. Tengo un problema. Tengo un problema. Me llamo el Fara. Hola, ¿tienes horas? ¿Pedilo ahora por qué? ¿Por qué? Dame algo. No, no, no. No, no, no. Uy, se ha picado. Está engasada. Tú siempre tienes madera. Ya verás madera. Cambio, cambio. No se puede. No tuviera ninguna madera. No tengo barro. No tengo barro. Yo tengo piedra. No, no quiero. No quieres. ¿Tú tienes piedra? No. ¿Por qué? No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Tienes así? ¿Tienes madera? No. ¿Todo piedra? Si quieres después comienzo. Siguiente. No, acá me suave. No me molesté, hombre. No me molesté, hombre. No me molesté. No me simpatizas. ¿Alguien quiere hacer algo? Yo. ¿Qué quiere hacer? Bailar. ¿O bailar? Cuatro. Cuatro. Trigo. Llame lana. ¿Lana? Yo tengo lana. Dos de lana. Yo quiero ser él. Venga, yo voy a hacer negocio. Necesito madera. Y barro. Necesito madera y barro. Llevo. Llevo. ¿Madera y barro? ¿Alguien tiene lana? Por lo menos. Tu trigo. Yo no tengo madera y barro. Yo tengo piedra y lana. Yo tengo trigo también, pero. ¿Si quieres lana? ¿O quieres piedra? Ay, déjame llana. ¿Eh? No termina mi tono. Caballero. Gracias. ¿A mi tiene que ser? ¿Si? Si. ¿Cuánto tienes? Venga, Sara. ¿Tú tienes barro o algo? Sí. ¿Tú tienes? Dos mierdas. ¡Hombre! No me quepan los ojos. ¡Jo! ¡No me ha salido nada! 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 ¿Sabes qué te ves ahora? ¿No puedes hacer nada? Una carta de esa palabra. Cuando tú eres más emocionante. Claro, tienes más emoción. Cuando te salgas con el número... Te vas a tirar. ¿Por favor? Sí, bueno. Una carta de esa palabra. ¿Tienes? 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 Espera, ha salido mal. ¡Has salido un 10! ¡Toma! La main... La main... Madre. Menos más. Lo dije en sola. Sí, de verdad. Hasta allá para acá. El juego... En mi casa salió yo. Y... Y... A ver... Pero... ¡Ah! Hola. Hola. Lo que yo quería. ¡Cambió! ¿Tienes? No. Y el otro número que sale. No. Yo me quería llamar. ¿Piedra o la... Eh... No comercio. ¿Pero? Sí que es una cosa. ¿Ya me quieres pedir más? No. ¿No? ¿Me quieres madera? ¿No? No. La cabeza de madera Venga, va Cuatro, dame dos de las Trico Me aburro con mis cartas Qué divertida ¿Tiene algo que no sea piedra blanca? No, solo piedra blanca Así que al final voy a tener que estar por Sí, yo tengo trigo para dar Vamos a esperar a que llegue mi turno Y si de aquí mi turno no te salió nada Pues cambiamos Por piedra ¿Data? Sí Piedra Madera otra vez Piedra 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 Solo madera y piedra ¿Hay que hacerlo? No ¿No quieres hacer un trozo de roca? A ver, nueve Otra vez No hay hielo Piedra Siempre me sale lo mismo ¿Alguien tiene barro para mí? Sí ¿Tú has visto que hay algo de barro? No hay hielo Entonces, para qué te gusta Dale dos barros a la tijana Por favor, que no se puede hacer nada ¿Qué más? Espere, espere, espere Se va a comprar una carta de desarrollo Toma Dame hielo Toma la mano Y toma Compro carta de desarrollo Ojalá yo pudiera comprarme cartita de desarrollo Además, a ver si Si vais con la niña A A cartas de desarrollo No hay hielo No hay hielo Si tengo un problema No puedo dejar de comprar cartas No hay hielo Caballero, caballero No te sientes así Anda No, caballero Caballero, caballero, caballero Carta, caballero Diez 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 Lana, lana y los otros Lana y los otros Esto que es dar los árboles Alguien quiere madera o roca Roca, sobre todo roca Ay, por Dios Estoy preocupada Alguien quiere madera o roca No está el barro No está el barro Oye, ¿sabes que voy a hacer mi tonto? Cambio, cuatro de madera Madera Por barro Pero espere, cuando se apuntó En mi tonto Así la voy a dar ¿Qué vale? Escuchá A la roca de abajo Muy bien Tordillo, pero aquí ya es todo el día No sé que Estoy muy bien en el cielo Así ya no tordillo Mami, duda a los vecinos ¿Dónde? La hija de la... Lo que sabe le pasé Como sea, más este tipo de... Carretera Sí Ah, cultura... Sí La cultura La mierda, la mierda Bueno Bueno, me toca Sácame un 8 Un 5 Más piedra Qué raro He cogido piedra, qué raro T Jefferson Toma, tírate ¿Toma? Una lira Toma, tírate Tiona Un 8 Toma Yo, ¿por qué? ¿Tienes este? Sí No, no, no Bueno, ¿puedo hacer algo ya? Quiero hacer una carretera, por favor Tira No, que estamos en el Ah, vale, pues necesito Tira, vale Y yo, toma Otro carta de Se va a petar Se va a petar Uno, uno Diez La ni madera Bien, bien, qué moda ¿Quién? ¿Quién? Me da trigo Ahora necesito trigo ¿Trigo? ¿Trigo? Yo no te puedo dar trigo Venga, siguiente Tira ¿Alguien más se haga? No ¿Qué ha sacado? Ocho Ocho Pues venga, dame el trigo Trigo Me va lo que quiero Trigo Ahí va, me va Trigo Ya, si quieres trigo A ver si hago el cambio Yo quiero trigo ¿Y otro de cuál? Piedra ¿Lana? Yo tengo piedra ¿Puedo poner yo por lana? ¿Por lana? No, prefiero hacerlo con lana No, no, tía Que no siempre ganas Es una estrategia, nena Joder Es buena estrategia, toma Vaya cagá Joder Vale Pero me falta la dana Manolo tiene ahí el ejército de los... ¿Y qué hago? Voy a acumular cartas Lo compro Venga, uy Tira Yo cuento un pedazo y quito cartas Seis Vale Madera y piedra Dos de madera Dos de piedra Dos de madera Dos de piedra Y dame el trigo Que ya te he dado antes Y toma Esto y me llevo Tema de bato Bueno, sí Que me sale mucho el trigo Cuando me sale mucho el trigo Te converso, ¿vale? No, si yo Te puedo montar Tema de bato Seis Otro vez Dos de madera Y dos de piedra ¿Alguien quiere madera? Espérate No, espérate Que no me está tan bien ¿Tú quieres madera? Quiero trigo 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 ¿Voy a romper ¿Voy a romper la tera? ¿Cómo ignorar? ¿Estás rico en esta mierda? ¿Voy a romper la tera? 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 ¿Me da trigo? ¡Rigo! ¡Ya, me trigo! Me voy a costurar Ya estamos ¿Alguien va a hacer algo? No, yo he quedado en una quinta Siete Pues venga, ya puede cambiar Pero me hagas el tato Lo que tenía ahí ¿Tú cuántas tienes? Siete ¿Y tú cuántas tienes? Siete Estamos al límite Es el límite Toma Toma por no querer negociar con ella Come Toma por no llamarte Toma por no querer negociar con ella 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 Toma por no Grass Toma Toma y ahora un pobla Un pobla ¿Tú no quieres comer conmigo? Pues no hacemos más Estamos todos La hidromacia nos da Dame trigo ¡Cacho, ¿es un muerto? ¿Qué tienes que enseñar al delante? ¡Dravy con tortas! Hazle tanto Tonta ¿Quieres madera? No, pero yo no puedo comerciar ¡Que no puedes comerciar! ¿Cómo que no? Ah, ¿qué has sido tú? Por lana ¿Puedo construir? Sí, claro Toma, toma, toma ¿Para que tú no? No, está en el fondo después de la niña ¿Puedo construir? ¿Quieres? Si estás en el mundo con que tiene que estar? No Vale, tira Tira El que tenga 9 es por lo que tiene escapado Y los otros están firmados Pues... ¿Vas a hacerlo, nena? No 11 12 Dos de lana para asado ¿Dos? Ah, no, para ti No, y para asado también Dos de lana para asado Y el otro 11 son dos de lana Son dos de lana para ti también Pero es que os lleváis dos de lana Dos de lana ¿Tú? Lana, lana ¿Lana? 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 ¿Qué quieres? ¿Dejo comerciado? ¿Vale? No sé ¿Quién tiene trigo? ¿Quién tiene trigo? ¿Quién tiene trigo? ¿Has mandado al emisario con un regalo? ¿Un cofre lleno de cosas? ¿Trigo? ¿Trigo? No, no, no ¿Quién tiene trigo? Yo 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 quiero barro ¿2,3? ¿4? ¿Yo quiero tener trigo? ¿Barrro? No, no, no ¿Quién tiene trigo? ¿Quién tiene que trigo? Tidal ¿Triendo con el cin? ¿Cinco? Pues la mía ¿Puedo poner troga? Yo lo que siempre ¿No? ¿Triendo? Si, yo mi gana ¿Triendo? ¡La tira! ¿Quién necesita las? ¿Qué Dragon? ¿Qué quieres tú? ¿ хот talksた Vegas? ¿ learning about nhauada ¿Quieres más lana? ¿Más lana, sí? ¿Por más piedra? ¿Quieres más lana? No, quiero más lana. Vale, cambio dos de piedra por un de barro. Y toma ganadero. Eso por mi parte, estratégicamente, no está pasada. Un poco de grado ahí. Sí. No sale, tenéis. Oye, ¿qué me puede hacer? No. ¿Qué te haces? ¿Me está haciendo un bachito de sal? No, no sé. No sé, sal. ¿Y? ¡Ahora no! No, no. ¿Qué? ¡Ah, qué muy molestado! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¿Estás agarrado? Queda con fancia ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Esta? No, 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 no ¿Está? ¿Has pegado el trigo? ¡Sí! ¡Está cambiando! ¡Vame, anda! ¿Para dejar el huevo contra mi que me empato? ¡Campio! ¿Para dejar el huevo contra ti? ¡Eso ha sido fuerte! ¡No me toques mi ciudad! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Vale? ¿Puedes tirar? ¡Gracias! ¡Sí! Pues venga, dos de la roca y dos de la roca ¡No me toques! 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 No da igual, se me ha quitado el frío, ¿no? Acabo de comprar una fila así, ¿vale? Ya tengo dos filantes y un puerto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ajá. ¿Dale ahí? Deja, deja. Seis. Tengo dos de madera, dos de madera y dos de fiebre. ¿Puede ser algo? Sí, espérame. ¿Puedo comerciar? No puedo comerciar. No lo puedo comprar, pero comerciar no. No, no. Voy a cambiar. Oye, ¿y ahora? No. A ver, un momento. Cuatro de piedra. ¿Para qué? Si te pones a molestarme y a hacerme lo de cabrera, yo no conozco contigo, es casi claro. Pongo la carta de piedra. ¿Puedo a mí o no? Pero si para ahí contromina. ¿Puedo? Prueba. Y... ¿Quién quiere madera? Por barro. No. ¿Tú tienes cuatro? No, no, yo quiero madera. ¿Quién quiere madera? Por barro. No. 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 No puedo comerciar, es verdad. Lo que más puede comerciar. Valentina Blanca, ¿tú dónde estás? El mundo común. En el mundo común. No, pero no. No, para el comerciante. Espérate, espérate, antes. La igua, la igua, la igua. ¿Qué quiere decir? Si alguien me da piedra. Yo, ¿por qué? ¿Por qué? Que tiene. Lana. Ay, no tengo piedra ahora. Ahora no tengo piedra. ¿Quién está de madera? Yo con... No, necesito la madera, trigo. Ah, trigo, que me das trigo. Vale, sí, sí, sí. Me pido a Antonio. Dos de... Dos de barro, o sea, alguna de barro y eso. Que no, sí. ¿Ya? No, te voy a comprar una caja de estas. Si no, va a sacar un 7. Si no, va a sacar un 7. Venga, ya. Ahora sí. Nueve. Otra vez, sabe muy bien. Nueve. Oye, Laura. ¿Qué? Te doy piedra. ¿Por qué? Porque te doy piedra. Te doy piedra porque te quiera. Te doy piedra. Te doy piedra. Vale, vale. ¿Qué haces tú hecho aquí, Sara? Dame piedra, papi. No, tengo piedra. ¡Pero que me de piedra! 8,9. Ah, vale, es verdad, sí. Te doy a ella, te doy a ella. Venga. A ver. ¿Siete? Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. ¿Cuántas tenemos? Dos. Dos. ¿Cuántas cartas tienes? Dos. No tengo, dos, tres, cuatro. Dos, cuatro. Dame... ¿Qué te doy? Prochita, esa que te ha dicho, no hay que... No hay materia. No sé qué es, pero no hay materia. No me da tiempo a verlo, pero bichipro de mono. Tengo ojos, ¿eh? No, eso es 3... No hay aquilo. No hay 1, no hay 2, no hay 2. No hay 2... No hay 2, 3. No hay 2, 3, no hay 2. No hay 2, 3, 2, 3... ¡Tres, hombres! que casualidad antes de tirar el próximo voy a hacer vale yo dije que yo no quiero hacer una carretera aquí y espera papi yo también quiero hacer una cosa papi no me ha dejado ser no me ha llevado 7 ya tengo menos yo tengo menos tengo menos yo no hay ¿alguien me cambia lana por piedra? yo tengo lana no, no, yo quiero piedra yo tengo lana ¿tú tienes que el pie? yo tengo piedra está bien mira, está es falta, ¿eh? estas manitas siempre se lleven aquí el 7 quizás quita con alguien que nos va a dejar molestando no, no lo pongas a mí, ¿eh? vamos a darse a mí ¿eh? ¿eh? ¿me cambia? no, 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 no pues yo necesito piedra y acá mismo no saco nada puse las 3 ¿tienes una influencia tú marina? no, 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 no es que de verdad si no me estás jodiendo 5 la de fuerza como 6 ¿sí que es eso? ahí está ¿por serio? ¿sabías que tenía la que le he dicho antes? ¿a cuando está entera? ¿sí lo llevo 12, no? pues sí, porque con 3 de gana no creo que que me haya tomado 9 9 bueno, eso 8 bueno, te lo pongo aquí la roja, ¿no? vale vale, vale espera ¿alguien madera? quiero piedra doy madera yo tengo piedra quítate esto de la boca Piedra por madera, nena. ¿Me da lo de piedra? ¿Qué? Piedra. Quiero piedra. Vale, pues nada, nada. Tira. Hombre, si me das otra cosa, yo te pierdo. No. ¿Qué me traigo con eso? ¡Toma! ¡Toma! ¿Ves? Es que estamos haciendo celebrar las cosas. ¿Dónde te digo conmigo? Dame un barro. Es así, sin muestra emoción. ¡Me barro, daño! Eso es alto el mundo para mí. Toma, tiene una carretera. Vale, ahora toca... Tertuna, terminamos, ¿no? Vale, voy a poner esa tertuna y voy a poner una carretera. Oye, ahora. Bueno, a ver, he sacado ya mis luchas. Y yo, ¿por qué no? Yo puedo usar las cartas esas, ¿no? Hasta que no... No estamos haciendo el fondo. ¿Y en qué estaba yo pensando? No sé. Me tenéis loco que me digo, oiga. Tres. Dame barro. Uy, tres números feos. Uy, yo quiero tres. Dos de barro. Yo quiero tres. Dos de tres. Yo quiero uno. ¡Barro! ¡Quiero uno de barro! Que estaba buscando... Sí, la perro en cada historia. Sí. Oye, Laura, ¿estás sin queso? Me va a banca autista. Oye, ¿estás sin queso? ¿Te cambiaron de mierda? ¿Cómo? Por lo que tú querías, te cambiaron. Por madera. Pero dame por lo de trigo. ¿Qué madera, por favor? Es que ya no va a pasar. Pues tú sé por lana. No. ¿Alguien quiere? ¿Tú quieres? No. Bueno, sí, pero no. Por favor. Es que si no... Por lana. Ojo, coño. ¿Tú quieres? ¿El que es que? ¿Por lana lo tengo yo? Venga. Por, por... Deja de aceptar. Por madera. No tengo madera. No tengo madera. Yo a... Nena, que yo solo tengo trigo para darte. Solo tengo. ¿Quién tigo? ¿Yo, entonces? Tengo para darte. Siente. Qué bonito. 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 ¿Quién de él? ¿Y qué pasa? Tiene moqueada porque... ¿Y las otras? Tres para carajo. Que las otras son para quitar. Que las otras se puede quitar. A ver, venga. Manolo, que ya son para quitar. Son de progreso. Otra como... Al lado, ponedla aquí boca abajo. Pero es boca arriba. ¿Alguien quiere? Yo, 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 yo. Sí, el que me acaba de quitar. Vale, espérate. Eh... Juego mi carta de caballero. Vuelta. Y de la fondo a ti. Tengo dos cartas. Sí, sí. Bueno, acá. Yo sé lo que estoy haciendo. Bien. Juego mi otra carta de caballero. Vale. Y te la pongo a ti. Vale. Juego otra vez la carta de caballero. Y te la quito así. Claro. Vale. Me voy a ver ahí la... La infancia es la... Y juego mi otra carta de caballero. Vale. Y te la pongo a ti. No sé si. Ahí te salgo a ti. ¿Qué hago yo esto? Qué onda. ¿Cómo te está ahora? Ya. Espérate, espérate, espérate. Yo no voy a terminar. Ahora. ¿Quién le das? Oye, mi letra. Toma. Por si me sale otro caballero, para la próxima. ¿Puedo tirar ya? Y te salgo. Seis. Venga, dos de madera y dos de... Bueno, yo no le voy a pasar el día. Y seguí. Estaba de decir que va a ganar tu padre. No me quedaba bien. No me necesito. Y... Y te espera. Juego mi carta de caballero. Y el de la pan. Toma. Y el de la pan. Y el de la pan. Voy a por si otra carretera. Mi número no sale. Y se la paga y come ya, eh. Y ya la paga y come ya, eh. Y la paga y come ya, eh. Es nerviosa. Seis. Dos de madera. Joder, no es el puto número ese. No manda. Espera, espera, espera. Espera, espera. Porque yo ya... Esto ya es una panita muy grande ya. Que ya hay que... Siete. 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 Bueno. Construyo una ciudad aquí. Uhhh. 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 Y ahora. Estas dos de madera y me dan una de gana. La vengo de yo. Le voy a hacer servicio. Y ahora. Uhhh. 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 Si quieres, no para, suelta las cosas, suelta esos papeles y el papá tiene una marea de mierda. Y el papá está metiendo mierda aquí, te lo metes en la boca. Toma. Esto. Y los tuyos. Me gustaría avanzar en la vida, ¿vale? Sí. ¿Vale? Y... Ya está, porque no es mi tuyo. O sea, que... Menos más, cuando llegue a mi tuyo no te lo entiendes. ¿Esto? Ocho. Ocho. Yo quiero más. Dos de frío. Yo quiero más. ¡Me quiero frío! Dos de frío. Y un frío para niños. Y lazo. ¿Y el barro para mí, o qué? El de San Martínez. Se me lo va a mirar. Pero ya está. Yo quiero más. Yo quiero más. Es que es lo único que yo quiero. ¿Por qué nada? ¿Por qué nada? Vale, pues termina. Desarrollo. Joder, con... Con la desarrollista... ¿Sockeado? ¿Es que no tengo para cenar? Es Miami, dos, tres, un club. ¿Joder, tiene alguien entonces? Nadie hace nada, ¿no? ¿Se le puede cenar? Un dos. ¡Dos! ¡Oh! Pues dame dos de trigo. Tengo dos de trigo. Tengo dos de trigo y... ¿Y dónde tengo aquí? ¿Aquí? Dos de trigo, le doy la vuelta a mi carta de caballero. ¿Puedo estar ahí? La quinta de aquí. ¿Puedo estar a mi? Que yo voy... Que yo voy... Hacia... Y... ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¿Quién quiere trigo? Yo, patito, si va a ganar ya. ¡Piedra! ¡Pero, que no te comies con él! ¡Echá en loca! ¡Vámonos, no tienes un cargador! ¡Pío! ¿Manuelo? Que el móvil que se me apaga, que es mala batería. No me apaga, no me apaga. No me apaga, no me apaga. Puedes tirarte a ti. No, 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 pero... ¡Pero que tengo la coca con él! No, no, no. ¡Uy! Entonces, hacemos así. ¿Tú para qué comercias con él? ¡Ch, ch, ch! ¡Ja! ¿Qué estáis...? ¿Seráis tramposos? ¡Ah, eso va a dar conmigo! ¡Adiós! ¡Adiós! Hijo de puta, hijo de puta, mira, te voy a reír y salí. ¿Ya está? ¿No pasa nada? Pero es que cuando lo entiendo no me va a aparecer ningún número. ¿Tenido? Bueno, a ver, estoy en serio de la página de teléfono. Cuanto para el insulto, más un poco. Bueno, ¿eh? ¿De dónde? Y hombre, estoy agogado. Porque yo, te lo digo, porque yo soñé con coger y machacarlo con un martillo, pero empecé a jugar a disfrutar de muerte. Pero espérate, una cosilla que hoy voy a comentar. Toma. ¿Quieres ganar ya? ¿Y jugamos otra? Sí. Compro una ciudad. ¿Y? ¿Ya ha ganado? Pongo mi ciudad aquí, yo creo que sí. Espérate, amor. Dos, cuatro, seis, ocho y diez. ¡Has ganado! ¡Chocá! ¡Chocá con el campeón! ¡Chocá con el campeón! ¿Hace del partido? Para pasar de mí 20 kilos, ¿eh? ¿Qué hora has hecho? ¿Vamos otra? Sí, vengo. ¡Chocá con el campeón! ¡Chocá con el campeón! ¡Chocá con el campeón! Es un tonto, he hecho mucha trampa. Ahora os vamos a enseñar nuestra partida sin dejar de grabar porque eso no va a ser un placer. Bueno, yo voy a cambiar para la grabación. Bueno, adiós. 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 Oye, esta partida tiene cuatro y cinco horas. ¡Qué alegría! ¡Cati, en el entusiasmo a personas! ¡Qué alegría! ¡Qué marato! ¡O te marito piloto! ¡Ya eres la partida!